Aprender inglés de manera intensiva es posible si se tiene el método adecuado. Soy el profesor Orozco, nativo de la hermosa ciudad de Chicago, docente experto en el idioma inglés y graduado de la Universidad American World Languages. A continuación te muestro lo fácil que es aprender dentro de mi escuela online. Una vez que te has registrado, vas a profesororosco.com y presionas el botón titulado Ingresar. Pones tu nombre de usuario y contraseña y accederás de inmediato dentro de los salones de aprendizaje. Si quieres aprender lo más esencial del inglés para empezar a comunicarte en cuanto antes, accedes al salón Inglés en 30 días. Si quieres mejorar tu pronunciación, accede al salón Mejorar Pronunciación. Si quieres mejorar tu fluidez, accedes al salón Mejorar Fluidez. Si quieres perfeccionar tu inglés, accede a los salones Inglés sin Estrés, donde encuentras cuatro niveles de aprendizaje. Básico, intermedio, avanzado y experto. También podrás participar de claves en vivo los días lunes a las 8 de la noche hora México, en la sección Curso YouTube Live Membresía VIP. Si quieres desarrollar tu habilidad auditiva para entender con el oído la música, las películas y al estadounidense, accedes a la sección Listenings and Music. Y para darle más alegría a tu inglés, también tendrás acceso a descargas VIP. Podrás descargar revistas, libros de aprendizaje, crucigramas y sopas de letras y más de 400 fichas didácticas para que memorizar el inglés sea mucho más fácil. También podrás evaluar constantemente tu avance en la sección Evaluaciones y Examen de Nivel. Por último, tienes acceso a un curso de inglés en Oraciones de Frases de Todos los Días, donde por medio de 30 videolecciones aprenderás el inglés de uso diario. Y si estás buscando convertirte en ciudadano de los Estados Unidos, puedes acceder al salón Ciudadanía Americana. Lo mejor de estudiar en mi escuela online es que puedes aprender a la hora que quieras o puedas, desde tu celular, tablet o PC, a tu ritmo y sin presiones. Adquiere todos estos beneficios por solo $1.33 al día. Una membresía que se ajusta a tu tiempo y tu bolsillo. ¿Estás listo o lista para dejar de ser un alumno eterno del idioma? No estudies para mañana lo que puedes aprender hoy. Nos vemos dentro.